¡Aplausos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Nueve dos! ¡Nueve dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dos, tres, dos! ¡Dos, tres, dos! ¡Dos, tres, dos! ¡Bien! ¡Eso! 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 ¡Dos, tres, dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya vea, ya vea! ¡Eso! ¡Date la mano! ¡Date la mano! ¡Mueve, mueve! ¡Dos, tres, dos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Date la mano! ¡Veo! 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 ¡Eso! 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 ¡Veo! ¡Eso! eso! pincho abajo! siéntalo! piéntalo abajo! eso! 2-3-2 eso! le pinta esa otra cosa eso! ahora lo que sabe papa ahora! el 4 en solo el 4 en solo el 4 en solo ahora! va a ser conchazo eso! 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 abajo! píchanos! eso! vamos! eso! vamos! cargue de 3! doble gancho! eso! no se tiene que pasar! levanten! 5-3! el chave! eso! es! a ver! si! ¡Pues en las sueldas! ¡En las sueldas eso ya! ¡Mueves, mueves! ¡Pues ya, pues ya! ¡Pues ya! ¡Ven! ¡Pues ya que ya hay! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Suelta! ¡Lanto! ¡Lanto! ¡Ahí! ¡Ahí, Gato! ¡Suéltate! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Ya cae ese gancho! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuera eso! ¡Fuera eso! ¡Muelta! ¡Fuera! 3,4,4,4 ¡3,4,4,5! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Gracias!